Quien alimenta a un animal hambriento, alimenta su propia alma. No importa lo malo que haya sido tu día, si tienes un perro, siempre te recibirá con una cara feliz al llegar a casa. Recuérdalo. Ok muchachada youtubera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, un día dedicado a mis mascotas. ¿Quieres saber cuántas mascotas tengo yo? Pues quédate en este video, recuerda si eres nuevo suscribirte, darle like y compartir este video porque voy a mostrarte cuántas mascotas tengo yo. ¡Vamos a ir! Por lo general, ellos ya están aquí esperándome y voy a contarles la historia de cada una de estas mascotas bellas. Él es el primero que asoma. Acá saludamos a Ricardito, ella es su hija, es Casey. Acá tenemos a Maléfica. Acá este pequeño se llama Tom Cruise. Y ya les voy a contar la historia de cada uno de ellos, las cosas que a ellos les gusta. Por lo general, él le gusta jugar con un trapeador. Y ya lo vamos a ver ya mismo en acción. Así que vamos, acompáñenme para ver qué más nos encontramos. Esta es una de las camitas que duerme Ricardito con su hijita. Acá tenemos a otra perrita. Vamos a contarles un poquito la historia de ella y es linda. Ella es una perrita que la rescatamos de un lugar donde estacionaban volquetas. Así que ella estaba justamente parida. Tenía como ocho cachorros, si no me equivoco, así ocho cachorritos. Y pues dormía ahí, como acá en Quito. Es muy frío. Pues imagínense lo que padecía y a todas las noches, ¿no? Así que me tocó a mí publicar los bebés, tomarles fotos en Facebook para poder regalar. O sea, me tocó ir a entregarlos personalmente a un lugar que se llama Santo Domingo. Que es donde la mayoría de los perros fui a regalar. Y vaya que fue casi de inmediato. Publiqué ese día. El siguiente día ya tenía, pues, a las personas que estaban listas y predispuestas para adoptarlos, ¿no? Porque es triste ver como, pues, los perritos estaban así a la intemperidad, en el frío. Entonces me tocó a mí ir a regalar a esos perritos. Estamos hablando de aquí a tres, de tres horas de aquí de Quito. Entonces me tocó hacer el viaje hasta allá. Y bueno, pues, entonces eso fue lo que se hizo con ella. Y pues como ella ya era grande, también habíamos puesto para adopción. Pero como ya los perros grandes tienen mayor dificultad para que sean adoptados, pues... Se quedó con nosotros. Entonces, ahí como la pueden ver, Príncipe era muy agresiva. Pero ahora ya se deja acariciar, ya es más mansita. Ya vive con nosotros, ¿qué será? Un año y medio, dos años ya vive con nosotros. Y bueno, así es la historia de Linda, ¿verdad? Sí, Linda. Entonces vamos a hablar ahora de... Presentarles a Maléfica. Es una perrita por lo general. La catalogan como si fuera brava, pero no. Es que tiene un cruce como más o menos... Rostweiler, algo así, ¿no? Entonces les cuento. Ella es... A ella la conocían como Negra. Yo le puse Maléfica. Porque en verdad ella es un poco gracia con los perritos pequeños, ¿no? Ella los muerde. Ella es... La conocían como Negra. Y si ustedes se dan cuenta, pues... A simple vista parece que fuera agresiva, ¿verdad? Pero no ha nada que ver. Es muy dócil. Incluso a ella se les acerca mucho a las personas. Ella les da una especie de cariño o confianza. Se les acerca, les mueve la colita. Entonces ya le da un rostro normal y por eso ella es querida. Y además es muy popular aquí en el barrio. Es muy popular porque la quieren mucho. Y yo le puse el nombre Maléfica porque... Ella tiende a morder a los perros más pequeñitos. Entonces... Es por ello que... Le pusimos Maléfica. ¿Y cómo fue la historia de que ella vino? Bueno, pues... Al igual que la otra perrita café, ella vivía más abajo en una cancha. Donde también pasaba durmiendo a las noches en un césped muy frío. Imagínense cuando llueve acá la cantidad de frío que debe hacer, ¿no? Entonces... ¿Son una negra? Sí. Sí, sí. Bueno, les sigo contando. Entonces, igualmente me dio pena el caso de ella. La traje acá. La acerqué con comida para que se acerque. Que como ella es bien amiguera, me siguió de una. Y pues también la puse en adopción, ¿no? La publiqué en redes sociales, por ahí. Pero no pudimos tener la suerte de que la adopten también. Pues si ya con ella con nosotros está como dos años. Ricardito, ¿ven? Me da un presente. Eso. Él... Él les va a contar la historia. La historia de él es particular, ¿no? Él es Ricardito. Antes se llamaba Peluche. Él vivía en la parte de ahí arriba. Era más cachorrito. La historia de él es más bonita porque un día yo subí a hablar con la vecina de arriba. Y fui hasta arriba donde estaba en la terraza, ¿no? Y pues me gustó mucho. Y dije, quiero tener un perrito así como chiquito, ¿no? Entonces a él lo compré, ¿no? No es que lo adopte. A él sí lo compré. Se encariñó. Se quedó en la casa. Y... Ahora ya vive con nosotros como unos tres años y medio por ahí. Ya por los cuatro. Todavía es cachorro. No es tan adulto. Y... Ya les presento a la hijita. ¿Cómo pasó la historia de la hijita? O sea, un día lo llevé a Santo Domingo. En Santo Domingo una perrita que tiene mi hermano que se llama Nena. Estaba en celo. Pues y por más que quisimos cuidarla. Tú sabes que los perritos son así todos inquietos, ¿no? Pues y él pues se dio las mañas y la cogió a la perrita. Y producto de eso... ¡Adivinen! Casey está ella. Ella es la hijita de él. Se llama Casey. Es una cría de... ¿Cuándo tendrá? ¿Un año? Un año. Un año pongámoslo así. Ella tiene un año de edad. Es muy cariñosa. A veces pelea mucho con el papá porque... Es muy brava. Ella es muy celosa. A ella no le gusta. Por ejemplo, si yo estoy adorándola a ella así... Ella no le gusta mucho. Ahorita porque está aquí... No era por italia que la tenía. Pero si yo estaba con ella... Si yo estaba con ella y se le acerca otro perrito... Ella es muy celosa. Es muy, muy brava. Así que bueno... La perrita... Mi hermano tuvo como cuatro cachorros. Entonces yo le dije que me regalara una hijita... Para tenerla porque solo tengo como se dan cuenta... Machos y es adoptada de los machos. Tenía dos machos y estas adoptadas. Y quise quedarme con esta hembrita que... Por si se le dan cuenta... Es cariñosa. Ella estuvo a punto de morir con una especie de... De moquillo que le da a los perritos. Ya se moría. Ya les voy a demostrar una foto que tengo por ahí. Y pues la historia de ella es muy triste... Porque no quería comer. La veterinaria me dijo... Porque yo la llevé. Dijo... Salvación... Dudo que tenga. Ahí lo único que tiene que hacer usted es... Tener mucha paciencia... Darle de comer con una... Una jeringuilla que... Contenga sopitas y líquidos. Y dele de comer a usted. Porque ella no va a comer. Y de verdad... Ella por si sola no hacía nada por comer. Ya se iba a morir. Me daba pena mucho. Entonces fue muy duro... Hacer todo eso todos los días. Calentarle su sopita. Aunque a ella no le gustaba. Porque ya estaba aburrida de lo mismo y lo mismo. Y pues me tocó hacer así. Hacer de... Hasta que poco a poco ya fue recuperándose. Y miren ahora cómo está. Es bellísima. ¿Verdad? El Spender... Él es un perrito también. Que él lo compré cuando era muy pequeñito. ¿Sabe por qué el recelo así? Porque él es como medio... Así como medio bravo. Vamos a ver si me acerco a ti. ¿Ya? Él lo compré muy pequeñito. Un cachorrito así. Que será de una semana más o menos. ¿Ven? ¿Ven? Ven, ven, ven. Bueno, él es un poco tímido. Como pueden ver. Es un poco arisco. Bueno, no siempre fue así. Pero él fue la primera mascota que tuvimos. Y pues... Por eso es un poco más consentido. Acá les voy a mostrar un poco. Porque como ven ya se me corrió. Es un perrito que ya lleva con nosotros... ¿Qué será? Ya 8 años. Ya va para las 9. Como pueden ver. Es el patriarca de todos los cachorros. Él es Tom Cruise. Es un gatito que es de la costa. Hola, hola. Salude, salude. Hola, hola. Hola, amigos. Él lo traje muy cachorrito. Muy chiquito. Tenía que dos... Una semanita de nacido por ahí. Y cuando era, pues, chiquito. Le daba mucho frío. Él se ponía en los pies. Se subía en los pies. Se subía en los pies. Porque tenía mucho frío. Entonces, como él era muy pequeñito. La gente decía que no se me iba a criar. Que lo traía de la costa a la sierra. Pero como ustedes pueden ver. Ya está grandecito. Bonito. Y, pues, ahí era... Una cosita chiquita que me tocaba hacerle. Con unas medias improvisales. Una camisita. Porque era así, ¿no? No se podía más hacer. Así que, bueno. Ahora ya lo ven. Gatito bonito. Y hasta grandecito. Tendrá seis meses. Como pueden ver, las mascotas de mi casa. Les comento así, algo así. Todas están esterilizadas. Desde Tom Cruise, que es el gatito. Y, pues... Todos ellos están esterilizados. Y, bien, pues... Mis queridos amigos. Muchachada youtuber. Este video fue, pues... Hecho. Dedicado a mis mascotas. Para que ustedes sepan cuántas mascotas tengo. Y cuál es la historia de cada una de ellas. Ahorita hacemos un pequeño case. De cómo a él le gusta jugar mucho con el trapiador. Incluido a ella. Porque ella lo que hace el papá. Hace ella. El primer día que ella vino, pues... Se escondió detrás de ese... De ese mueble. Donde está un televisor. Y, pues, pasó toda la noche allá. Era muy tímida. Yo lo único que les puedo decir es que tengan un poco de conciencia. Con esto quiero hacer, pues... Me gustaría hacer muchas cosas más por los animales. Ya saben que a mí me encantan mucho ellos. Por lo general he visto... Y me parte el corazón cuando veo que las personas son muy malas con los animales. Que no les tienen consideración. No les tienen un poco de respeto. Abusan de los animales. En el maltrato. Lo único que te puedo llamar a la conciencia es que si vas a tener una mascota. No es para tenerla solo encerrada en la parte de atrás de un patio. Amarrada en una cadena. Ellos necesitan ejercitarse mucho. Porque necesitan liberar así su energía. Si tú tienes un perrito así. En un lugar encerrado. Que no lo sacas a pasear. Ellos se vuelven estresantes. Se vuelven así más bravos. Ellos por lo general salen a pasear. Todos los domingos los llevo. Incluido a veces entre semana. Cuando podemos sacarlos. Salen a recorrer el parque. Pues si ahí ellos se distraen mucho. Con esto mis amigos despido el video. Pues que la pasen muy bien. Recuerden suscribirse. Recuerden darle like a este video. Y como siempre nos vemos ya en un próximo video. ¡Chao! ¡Despídete Ricardito! ¡Chao amigos! ¡Chao! ¿Qué hay si ve acá? ¡Veis! ¡Está las manos por acá! ¡Chao amiguitos! ¡Chao! 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 Y bien pues muchachada youtuber. Espero que este video te haya gustado. Recuerda darle me gusta al botoncito de acá abajo. ¡Suscribirte! ¡Activar la campanita de notificaciones! Esto pues para cuando yo suba un video. ¡Seas el primero en enterarte! Acá te voy a dejar dos videos para que tú los revises. Y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!